Hola, buenas tardes. Soy Aitor Galán, soy biólogo ambiental, especialista en la evaluación de impacto ambiental y colaborador de la plataforma Salvemos Valdevaqueros. Desde la plataforma me han pedido que explique someramente por qué le vemos tanta importancia al humedal conformado por la escena de Valdevaqueros y la desembocadura del río Valle. En primer lugar, debemos situarnos geográficamente donde nos encontramos, en el estrecho de Gibraltar, una zona clave tanto para la migración entre el Atlántico y el Mediterráneo como entre Europa y África. Las aves migratorias se apoyaban principalmente en la zona de la Laguna de la Janda y el Parque Nacional Ledoñana como zonas de descanso y alimentación en la migración, aparte de por sí mismos ser los lugares de máxima importancia para la reproducción de especies de aves acuáticas y otra serie de fauna de gran interés. La desecación de la Janda y el mal estado de Doñana hace que todos los demás humedales de la zona del Estrecho cobren especial relevancia para la migración de las aves, en especial como lugares de descanso y alimentación. Cuando justo cruzan el Estrecho uno de los mejores lugares de descanso que encuentran las aves es tanto la zona de la playa de los Lances con el estero de los Lances, como la bahía de Valdevaqueros y el estero del río Valle. Si nos centramos en la zona de afección, toda esta zona es inundable y cuando aumentan las precipitaciones y coincide con la marea alta, se produce un lagún, un estero, que es fundamental tanto para la reproducción de muchas especies de peces y otra fauna marina, como para muchas aves y otros animales asociados a este tipo de ecosistemas. Los hábitats que aparecen en este tipo de ecosistemas son prioritarios, como puedan ser las juncedas, pequeños saladares, la vegetación dunar y los pastizales terófitos mediterráneos de toda esta zona. Además, es lugar de reproducción de especies tan emblemáticas como el chorritejo patinegro y una pieza clave en el funcionamiento de toda la zona. Tanto es así que en tiempos de los romanos se instaló en esta zona mellaria, una ciudad portuaria asociada, suponemos, a Baero-Claudia, en la cual toda esta zona sería su yacimiento y va a ser precisamente afectado por la modificación, la normalización de un aparcamiento y un chiringuito más. Entonces, creemos que la función del parque debería ser proteger y restaurar todas estas zonas de muchísimo valor y precisamente normalizar y regularizar la presencia de los chiringuitos, campings y aparcamientos ilegales de la zona o fuera de ordenación, debería ser la primera medida a evitar. En fin, esta es nuestra opinión y consideramos que se está vulnerando la ley, tanto el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque como normativas europeas de protección del medioambiente como la Directiva Aves, la Directiva Hábitat, la Red Natura 2000, en fin, por eso nos oponemos y por eso le vemos tantísima importancia.